Escrito y dirigido con Nico Ramuspe Saben que me disperso Pero hoy les traje Una animación Que Qué decirles, ¿no? Yo soy ofendido porque Había una animación y nunca aparece Shrek 2 Nunca vamos a conversar de Shrek ¿Querés conversar de Shrek? Por supuesto, en algún momento me gustaría que lo tratara Tiene que estar en la cartelera de cine universitario Sí, eso estamos viendo Estamos mechando películas a ver si llegan a la cartelera Para después traerlas acá Me gusta esta forma De pedirlo, pero ¿sabés qué? Shrek 2 en cine universitario fue Uno de nuestros mayores éxitos de este año Pero fue, creo que fue al principio Sí, es cierto Así que las pasamos en orden Pasamos Shrek 1, después Shrek 2 Y yo te sigo diciendo Y bueno, y ella ahora es testigo De que para mí Shrek 4 Es una cosa de locos Lo conversamos ya En otra oportunidad Y en otro estado de la conciencia Eso sí Pero Shrek 4 Para mí fue un batacazo increíble Pero no es de Shrek que vamos a hablar hoy No, sino de una película canadiense Que está, digamos, enmarcada en un ciclo Que estoy llevando adelante Que fue una idea de mi amigo Martin Imer Que es crítico de cine Y me dijo ¿Por qué no proponemos varias películas de animación En cine universitario? Pasamos de todo Pasamos desde South Park Hasta El Planeta Salvaje Del Planeta Salvaje A una muy, muy triste Que se llama When the Wind Blows Que la pasamos el otro día No dimos pañuelitos en la entrada Pero debíamos haber dado Aunque hicimos la advertencia De que era una película bastante Era moralmente cruda Y moralmente dura Y cerramos este ciclo Con este próximo domingo Que la pueden ir a ver Con Heavy Metal Una película que Cuando yo veía el póster de chico No entendía si era A. Una película B. Una revista Que estaba bastante cerca C. Y era mi idea Cuando era chico Una revista Pero de trucos de juegos de computadora Yo te iba a decir un videojuego No, porque para mí Era una revista de esas Tipo Nintendo De esas que te dicen Apretá Izquierda, izquierda, izquierda R1, R2, derecha Y al final pasa algo Y me acuerdo que Me llamaba mucho la atención Ese afiche tan particular Que tiene esta película Que tiene 43 años la película Parece bastante loco Pensarlo en que Los 80 fueron hace 43 años Que es una película De Gerald Potterton Pero decir Gerald Potterton Es decir Uno en 3 millones de animadores Que participaron de esta película Y nos pareció que Esta película de animación Tenía como Era esa animación Sobre animación Sobre animación Porque de alguna manera Es una película de animación Hecha por De antología Como Relatos Salvajes Como Crip Show Etcétera Una película que reúne El trabajo de Y lo ven en los créditos Al final No se termina en más La camada Increíble De animadores Que tiene esta película Encima Trabajando en pequeños ¿Cómo se le podría decir? En pequeños Segmentos Que a veces Hay segmentos Adentro de segmentos Es como que hay un segmento Que te está contando una historia Pero tiene como un preludio Y nada A ver Es una revista En primer lugar La revista Que estuvo del 77 Hasta literal El año pasado Pasaron todos Los famosos Del cómic Me acordé Mucho De usted Señor Breanza Porque Kevin Eastman Si lo digo bien El creador De las Tortugas Ninja Fue uno De los principales De la revista Heavy Metal Bueno De los editor In Kiev Tiene Tiene una cosa Si bien tiene una animación Muy diversa Como decías Porque hay como Diferentes estilos De animación De hecho El Arranca Con una especie De montaje En stop motion Con el auto Y demás Y la música En rock Pero luego si Tiene como animación Más clásica O de cuadro por cuadro De estilo Hanna Barbera Incluso cosas Muy Disney Pero tiene Algunas cosas Que remiten A esos dibujitos De los 90 Las Tortugas Ninja O otras sagas De cuatro monstruos Que combaten el crimen Que había un montón Hay momentos Que giman también Hay como Muchos momentos Que se van mezclando Es como Una gran sopa De letras Un guiso De lentejas La película Es una cosa Que yo que A ver Yo que estoy un poco Alejado de la animación Aunque podemos hablar De Shrek 2 En un futuro Esto me pareció Como Bueno Es una linda forma De cerrar un ciclo De animación Y de Presentar una película Que agarró con el tiempo Un estatus de culto Pero que Se puede ver Como distintas formas Por muchos momentos Me parece Como en el camino Que tuvo después Interstellar 5555 Que es la de Daft Punk Que es tipo Bueno Hagamos una película Que parezca Un videoclip Gigantesco Presentamos Parte de lo que fue La cultura pop De la época Son como unos primeros 80 Porque estamos hablando Del 81 O sea Es más 70 Que 80 Pero está como En esa Disgregación En esa ruptura Que hay Y que Ese nombre Que tiene la película Que obviamente No sé si Lo vieron No No lo tengo en español Nos salvamos Nos salvamos Porque Heavy Metal Que además Es Heavy Metal La película Se llama Heavy Metal Ay ya lo vi ¿Por qué ponerle Universo en fantasía? ¿Por qué? Todo lo opuesto ¿Por qué hacer eso? Cuando Claro En realidad O sea Si está bien Es un universo Y si está bien Remite a la fantasía Pero universo en fantasía Parece de Chris Morino Sí, sí Y más que nada La ciencia ficción También Porque la película Es enteramente ciencia ficción Son relatos Como decías De antología Bueno Algunos te vas a acordar Un poco más A Blade Runner Otros Sí Que tiene también Que ver también Por la cantidad de gente Que participó En las historias cortas No en el guión Principalmente Sino en las historias cortas El guión es de Daniel Goldberg Y Len Blum Que les mandamos Un saludo Porque tuvieron que adaptar Una cantidad de historias Pero Principalmente Está La mano De muchísima gente Que trabajó también En Alien En Blade Runner Que trabajaron En otras animaciones La anterior del ciclo Que pasamos Que era When the Wind Blows Era una película Que es de Jimmy Murakami Creo Y que Esa persona Convenció Para que Roger Waters Por ejemplo Pusiera la banda sonora Y de alguna manera En esa película Está Ponerle Roger Waters David Bowie Phil Collins Y en esta Obviamente El título Heavy Metal Señores Hay que llamar a todos Y bueno Se portaron Bastante bien Tiene secuencias Con Black Sabbath Y si Tiene un momento Que para mi es A ver Yo soy Super mega Hiper fan Y para mi es El momento De la película Cuando entran al bar En un momento Cercano al final De la película Suena Divo Que es una banda Que me encanta Y ellos se hicieron Como en una especie De representación Distópica De la banda Dentro del bar Que queda muy Parecido Al momento Cantina Bar De Star Wars Pero que Que tiene También de eso De bueno Esos bares En donde bueno Pasan cosas raras Porque hay personajes Intergalácticos Este Y uno de ellos Es Divo Que es que Divo es una banda De Marx Motherwell Que De Whippet Para que De Whippet Obviamente Aparte son muy pintorescos Con los atuendos Tienen unos atuendos Muy pintorescos Y además Quedaron en la cultura popular También Principalmente Marx Motherwell Porque En lo que es cine Y en lo que es Animación en general Por ejemplo Es el creador De la intro De los Rugrats Que la Tenemos todos Pegados en la cabeza Si, si Empieza a sonar En la cabeza De todos Eso es culpa De uno de los fundadores De Divo Y en parte También Trabajaron Con Con la Con la Filarmónica Creo que Es la Filarmónica Canadiense Debe ser Que participó En esta Película Para hacer Como una Especie De megamix Entre lo que era Lo popular De heavy metal Y de La música Más alternativa De los 80 Y Este mundo Distópico De la revista Pulp Digamos Se podría decir Bueno La primera historia Es una historia Bien noir Es un taxista Que va narrando Una serie de sucesos A medida que Lo vamos viendo Muy bucosquiana Pero Pero en el año 2031 En Nueva York En un 2031 Donde capaz Que las hicieron De vuelta Están las torres gemelas Pero ya están En un ambiente Muy particular Esa obra Tiene parte De Moebius Tiene mucho En lo que se ve Es que hay muchas referencias Hay planos cortos Incluso O sea Me refiero De duración Donde ves Cosas de otras películas Tiburón Por ejemplo La casa Donde pasa La historia principal Y demás A mi me remitió A la de Terror en MTV Por ejemplo Si Tiene mucho que ver No lo había pensado Porque todas estas historias Están englobadas En una primera historia Como en Crip Show Repito Que va como contando El resto de las otras Y obviamente Tiene un cierre Me pareció Que estuvo muy bien llevado Eso Pero me parece Que es una película Que para la gente Que no está tan Metida En el mundo De la animación Es un Es un pantallazo Por distintos estilos Por distintos A ver Era animación De los años 80 O sea Realmente El trabajo Que le llevó A los 5 minutos De crédito Que tiene la película De la cantidad De gente Que participó Es increíble Y Lo que les decía Y lo que decía Ramiro Es una cantidad También de De momentos En donde se hace De alguna manera Alusión A una cantidad De películas Hay un póster De Tiburón 67 Porque es el año 2031 En un momento Y fue tipo No son de la saga Pero si vieron Toda la importancia Que tuvo la película De Tiburón En el resto De películas Que este mes En particular Estábamos haciendo Un ciclo De Tiburones En el cine De terror En el cine Universitario Hay una cantidad Ahí literal Desde Mar Abierto Hasta Yarnado Que se viene Ahora en breve Pero a ver Toda esa Esa compilación Que da En este En esta versión Que tenían Bastante Bien asimilada De lo que iba a ser El futuro A nivel De las revistas Y para quien no conoce La revista Heavy Metal Capaz que La versión Más rioplatense Que se me pudo Imaginar Son las revistas De Por ejemplo Del Tony D'Artagnan La revista Fierro Las revistas En que no Son estrictamente De un personaje Sino que son Bueno De una temática En donde hay Algunos componentes Eróticos Que obviamente Que tiene la película En algunos componentes Este Que dan como Al mundo En algunos Momentos Yo cuando era chico Me acuerdo que Veía esta Esta imagen Del póster De Heavy Metal En muchas casas De tatuajes De la época En muchas casas De tatuajes Que tenían El póster De HR Higer Algo de Moebius Y Heavy Metal Que no había ni salido Hay una secuela Que no vi Que es Heavy Metal 2000 Este Que está Bajada a tierra De otra manera Este Pero me pareció También una movida Marquetinera Bastante interesante De como mover La revista Al universo Audiovisual Manteniendo Que es animación Y trabajando Con los mismos Que están en la revista Y que de alguna manera Componen el mundo Este mundo Audiovisual Pero nada Me parece una película Que Que está buena Que es una película Sumamente extraña Y a quien vaya a ver Algo medio Para bueno Ver y seguirle Un poco el hilo Hay momentos En que uno dice Bueno pero Y esto que es Este Y son los cambios Que va teniendo Y al que le guste La animación Le invitamos No solo que vaya A ver la película Cine universitario Sino que si la ve En algún momento Y quiere dejarnos Algún tipo de De comentario De cuántas técnicas De animación hay Porque por ejemplo Hablábamos del stop motion Está el cuadro por cuadro Hacen cosas Con rotoscopía También Hay momentos Live action También Hay breves Muy muy breves Momentos En explosiones Principalmente Que dijeron No vamos a animar Una explosión Vamos a poner una maqueta Y la vamos a filmar Y la vamos a explotar Este Con un filtro Y son increíbles Un filtro en el lente Y ya está El resto Que sea la imaginación Es un segundo Pero Es increíble Nos pueden dejar Si en comentarios Cuantos tipos De distintas animaciones Tienen Pero Nada Nos pareció Con Martín Que hicimos el ciclo En el cine De que De que tenía Obviamente Todas las características Para poder cerrar El ciclo Y bueno Nada Están todos Invitados Este próximo Domingo Para las 20 horas Para ver Heavy Metal En cine universitario Y bueno Quien nos quiera tirar ideas Para la programación Del cine Por efecto dominó Van a caer Acá también Tengo una Ya que hablabas De películas esas Para llorar Y que hay que llevar pañuelos Y avisar a la audiencia Antes de que ingrese Seguramente Creo que ya pasó Por cien universitario Si no siempre puede volver Una película De Makoto Shinkai Your Name Es una película Del 2016 Sabes que Me la recomendaron Me la pidieron Que se incluyera Y todavía No lo hicimos Así que Me la recomendó Una amiga Victoria Que le mandamos saludos Así que se suma A una segunda A un segundo pedido Así que bueno Nada Noviembre En cine universitario Puede ser esto Hay otras recomendaciones Igual que se están haciendo Para traerlas después A la columna Veremos a ver si llegan Me gusta Me gusta Me gusta Que tenga todo este efecto dominó Pero siempre va a llegar Así que más que bienvenido Bueno Nico Muchísimas gracias Entonces por esta Nueva columna De escrito y dirigido Y nos vemos La semana que viene Muchas gracias a ustedes Ya volvemos Con Fuga de Radio ¡Gracias!